Sebastián ¿Qué le dije? ¡Ese Seba la trae arrastrando calzón! Los ojos y la risa te delataron, Sarita Mira, y no va a parar de reírse, mira, mírala, mírala ¿Qué es lo que más te gusta de Sebastián? ¿O qué es lo que más te llama la atención, Sarita? Ay, este, tú fomentándole la promiscuidad a la niña No, no, yo nomás quiero saber qué es lo que te llama la atención No paras de reír, mírala ¡Qué bárbaro! A ver si así le haces con tus hijas tú, ¿eh? Ay, a ver, ¿qué te parece Sebastián a tus hijas? ¿Qué es lo que más te gusta de Sebastián, Sarita? Sarita ¿Te juega perrón a los carritos? ¿Te corre bien ruido? No ¿Qué te gusta? Está guay